¡Eso! ¡Muy bien, esto no se acaba! Y nos dedicamos para las otras productoras Yami, Karina y Noelia Amores van y vienen y todo el mundo sabe El cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre solo hay uno Y Dios eterno para el cielo la llevó Anduve en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y mis placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Solo al ver la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco corría hacia el panfío Que su tumba mi llanto robaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Lo dedicamos muy especialmente para doña Esther Pereira Todos sus hijos, hijas, yernos y nueras Con mucho sabor Anduve en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y mis placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Solo al ver la casita cerrada Y la puerta por donde salía Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco corría hacia el panfío Que su tumba mi llanto robaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada